Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito o favorita en el Open Talent Show. ¿Quién pasará? Será Santos Soel. Lo será Judith Meredith. Tú escoges entrando en TelemundoPR.com. ¿O será Yamira Morales? Entra ahora a TelemundoPR.com. Y llegó el momento, señoras y señores, del Memory de nuestra buena gente de McDonald's. Yo tengo mucho dinero, tengo hasta 200 dólares jugando el Memory gracias a McDonald's. Mira, escúchame bien, saborea nuestra isla y agranda el sabor del verano con los nuevos vasos coleccionables de McDonald's. Diseñado por el artista multigénero Juan Salgado. Agranda tu más combo favorito y llévate uno de estos tres vasos inspirados en los spots más hot del verano. Busca el tuyo hoy, dale pa' McDonald's. Me encanta. Ya lo sabes, agranda tu combo favorito y llévate uno de los tres vasos de colección gratis. Ya me dio hambre, Alex. Bueno, yo tengo, Quique, mira, yo tengo el Memory gigante, el Memory más gigante de Puerto Rico. Mira, yo tengo aquí todos los productos de McDonald's, desde un McFlory, desde el Big Mac. Mira, tengo por ahí todo, todo chévere. Yo necesito que usted en su casa juegue con nosotros. Acuérdese dónde está cada uno, vamos. Y entonces, míralos ahí, acuérdese por ahí, la que viene a jugar conmigo, venga para acá. Carmen, venga para acá. Carmen, venga para acá. ¿Cómo está, mi amor? Venga para acá con el chico, claro. Carmen, bienvenida a Puerto Rico, gana. Vaya al micrófono ahí, ¿dónde nos visita? De San Juan. De San Juan. ¿Y con quién anda hoy, con ese chico? Con mi nieto. Ese nieto, ¿cómo se llama él? Chris Daniel. Chris Daniel. Mira, Carmen, yo tengo, yo te voy a, vamos a hacer el Memory. ¿Te acuerdas de uno chiquito que jugaba Memory? Pero este es el Memory gigante. Yo necesito que usted, le voy a dar unos segundos ahora, que mire el Memory. Y se acuerda en dónde está cada uno de los productos. Luego, los muchachos, Pepe y Vana, los van a virar. Y usted se va a acordar, un ejemplo. Mire, Esma Flory con Esma Flory, ¿verdad? Cada uno que usted paree, cuando yo le avise, pues le voy a dar por cada uno 40 dólares. Y le voy a dar cinco oportunidades, ¿está bien? Y ahora le voy a dar 10 segundos para que fotografíe mentalmente el Memory. Acuérdeselo ya. Nieto, acuérdatelo, dale. Ahí está. Míralo ahí, Quique. Vamos a ver. Acuérdesele en su casa también. Vamos a ver. Tiempo. Ahí está. ¿Ya? Carmen. Carmen, mira para atrás. Mira para acá. Nieto, ven para acá. Papi. Te lo aprendiste, ¿verdad? Bajo menos. Ok. Oye, Ale, mientras preparan ahí los muchachos, estos vasos son diseñados por el artista multigénero Juan Salgado. Un chapuzón en piñones, volando chiringa en el morro. Y otro vaso ahí, gozando en Gozaland, allá en San Sebastián. Muy bien. Carmen. Ya nosotros miramos los números. Ahora cada círculo tiene su número. Tú me vas a decir cuál con cuál. ¿Está bien, Carmen? Venga para acá. Nieto, ven para acá. Carmen, ven para aquí, mi amor. Mira, está Ivana. Vente para aquí, mamá. Está aquí conmigo. Ok. Nieto, vente para aquí, papi. ¿Qué es la hita? Ok. Carmen. ¿Qué número con qué número? ¿Cuáles parean? Comenzamos el memory. Por los primeros. El 10 y el 8. 40 dólares. El 10. El 10 y el 8. 10 y el 8. Más flores. Más flores, ya. Ahí está. Ahí está. Regalito ahí. Más flores. Muy bien. El 9 y el 3. El 9. Y el 3. Sí. Vamos bien. Vamos bien. Muy bien. Escúchame, Carmen. Ya tienes 80 dólares. Vamos bien. Son buenos. A mí me encantaría que llegara hasta 200 pesos. ¿Qué vas a hacer con esos chavitos? Para la graduación del nene. Ah, para la graduación. ¿Se graduó el nene? El jueves. ¿Este jueves? Sí. ¿De qué grado? De octavo. De octavo grado. Felicidades, mi hermanita. Éxito. Qué bueno. Ese es para que vaya para la graduación bien chévere. Está bien lindo. Muy bien. Qué bueno. Carmen. Ya tiene 80 dólares. Podemos llegar hasta 200. ¿Cuál número con cuál número parea? El 5 y el 16. El 5 y el 16. El 16. Sí. Tiene 40 más. Vamos por 120. Vamos bien. Vamos para la graduación. Eso es. Amiga. Carmen. ¿Cuál número con cuál número? ¿Cuáles son iguales? ¿Qué número? El 1 y el 11. Anda. El 1. Vamos a ver. Y el 11. Sí. Eso. Y André Carmen. La ha pegado toda. La ha pegado toda. Ya tiene 160 dólares. Ahora, Carmen. Yo necesito. Le queda una oportunidad. Yo necesito que ahora usted lo piense bien. Porque yo quiero. Me encantaría que usted se llevara el premio total. De los 200 dólares. Carmen. No me diga todavía. Hable con el nieto. ¿Qué número? ¿Con qué número? Parean para que se lleve el premio total. Que son 200 dólares. La ha ido muy bien. Carmen. La ha ido excelente. Le falta uno. Para que la pegue. Me encantaría que se lleve los 200 dólares. Carmen. Están pensando. ¿Cuál? El 2 y el 14. Espérate, Johanna. El 2. Y el 14. El 14. Anda. ¿Quién lo dijo eso? ¿El nene o lo dijo usted? Los 2. Los 2. Ay, ay, ay. El 2 y el 14. ¿Será? Pepe, el 2 y el 14. ¿Tú crees? Sácame del primero el 2. El 2. Ay, ay, ay. Ajá. Qué rico. Carmen. Ay. En nombre de Dios. A la 1. Ay, ay, ay. A las 2. Ay. Y a las 3. Y, 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 y. No. Carmen. Venga pa' acá conmigo. Mire. El nieto, el nieto se graduó este jueves, ¿verdad? Sacó, chévere, sacó buena nota. Sí, tiene buena nota. Tiene buena nota. Y es. Es un pelotero. Y pelotero, es deportista. Eso. Sí. Y es un buen chico. Sí. Es un buen chico. Amigo, yo lo felicito a usted. Sigue estudiando. Busque en la vida lo que le apasiona. Haga lo que usted, haga las cosas bien siempre. Piense las cosas antes de hacerlas para que le salgan bien. Y respete siempre, mira, a las que siempre y a los que siempre van a estar con usted. Y a Yachira, a su mamá y a su abuela, que siempre van a estar con usted. Yo lo voy a cuadrar como quiera, 200 dólares, un regalo para usted de graduación. Almen, muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Se llevaron los 200 dólares. Yo vengo ya. Este Puerto Rico gana que estamos en vivo. Cuédate ahí que vengo rápido. 200 pesos. Sabor del verano con McDonald's. Ya regresamos. McDonald's. Vamos arriba. Métale, Pepe.